Saludos mis amantes del béisbol, hoy estamos con un grande liga venezolano de los cachorros de Chicago, hablamos de Balita Ortega. ¿Qué tal esta temporada? Sí, bueno, primeramente gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y bueno, me siento muy bien, gracias a Dios y gracias a los chicos que me están dando nuevamente la oportunidad de estar aquí en la Bélgica y bueno, tratando de aprovechar esta oportunidad. Sí, siempre a nuestros seguidores nos gusta conocer tus inicios en el béisbol, ¿cuándo fue ese momento que te enamoraste de este bello deporte? Mira, yo veo béisbol desde que tengo tres años de edad, cuatro años, nací en una familia béisbolera, tengo muchos hermanos, mis hermanos nunca abogaron profesional pero siempre desde pequeño me involucraron eso pues y bueno, hasta que logré firmar cuando tenía 16 años y bueno, siempre he amado el béisbol. Y bueno, exactamente me mencionaste los 16 años, ese fue el momento que firmaste, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta que podías llegar a ser profesional y un grande liga? Mira, tú sabes que cuando uno es pequeño, menos de 10, 11 años, uno no piensa mucho en eso, pero una vez que uno cumple como los 12, 13, que comienza mucho a gente a buscarlo y a verlo a nosotros, entonces nos dicen porque nosotros tenemos posibilidad de firma profesional y bueno, yo creo que fue en ese momento, yo tenía como 12, 13 años que comencé a prepararme para buscar firma. ¿Y qué posición jugabas en ese entonces? Bueno, yo al principio jugaba en firma, yo jugaba segunda base, 7-2, pero a pesar de que me fueron miembros de mercado, me decían que tenía las manos un poco muy rústicas, muy duras, entonces mejor me moví para la oferta. Y con respecto a esta temporada, ¿cuáles son tus metas con los cachorros de Chicago? Mira, yo creo que mi meta en este año es tratar de mantener mi consistencia, tanto en el bateo como en la defensa y bueno, ayudar al equipo a ganar, no para nadie es un secreto que todos los equipos queremos llegar a una serie mundial y nosotros como jugadores queremos eso y bueno, eso es lo que estamos nosotros buscando. ¿Y las metas del equipo, el manager, qué les pide, cuál es el mensaje? Bueno, lo mismo que te acabo de decir, nosotros siempre el mensaje en un tujado es, mira, jugar duro, jugar para una serie mundial, no solamente para beneficio personal, sino como equipo. Y bueno, has jugado en el Cursfield, es un estadio, a ver, ¿cómo se puede decir? Que tiene esa particularidad que se cree que la bola rueda mucho, que es un estadio para bateadores, ¿qué puedes opinar al respecto? Sí, bueno, yo creo que eso es cierto, a veces que nosotros venimos a jugar para acá, yo creo que ninguno de los piches nosotros quieren venir a jugar aquí, pero todos los bateadores sí, porque realmente, cuando tú conectas la bola, la bola viaja bastante aquí. Pero yo creo que es importante mantenerse con una buena mentalidad, tratar de chocar la bola en medio del campo y bueno, que pase lo que sea. Y con respecto al resgol venezolano, el año pasado, bueno, esa final, ¿cómo lo viviste? Mira, fue una experiencia increíble, había estado ya en dos finales en Venezuela, pero creo que esta final que jugamos últimamente fue una final increíble, imagínate, se fue a siete juegos, con un equipo como el de Mariano, que jugó una tremenda final. Yo creo que los dos equipos recibimos un tremendo trabajo, pero bueno, ellos se merecen el campeonato y pues lo lograron con el Perú. Sí, bueno, ya para ir finalizando la entrevista, se viene el clásico mundial del beijo, ¿no? Es un sueño para todos, para otros venezolanos, vestir esas panelas vinotintas. Sí, bueno, como te digo, ya he estado, he tenido la oportunidad de tirar la camiseta de Venezuela en dos series del Caribe, pero imagínate, como quien jugaba un venezolano de cualquier país, no quería representar a su país en el clásico mundial, pero bueno, ya se verá qué pasa el año que viene, si se va a jugar el año que viene, no sé cuándo es, pero bueno, que pase lo que tenga que pasar, yo estaría dispuesto a participar, si me da la oportunidad. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le da a todos esos niños que aman el beisbol, que sueña con ser peloteros y que los ven a ustedes como unos héroes del deporte? Mira, yo el mensaje que le daría a todos esos niños jóvenes que nos quedan la esperanza, que nos quedan la disciplina, yo creo que en este deporte, como en toda nuestra vida, siempre hay muchos altos y bajos, pero si nosotros mantenemos la cabeza en alto, mantenemos la disciplina y la esperanza de que sí lo podemos lograr, yo creo que la oportunidad va a llegar y vas a estar listo para poder lograr. Bueno, nos escucharon a Abuelito Ortega, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.